¿Estás preparado para la siguiente generación de receptores RTK? Los nuevos receptores I93 de CHC van a llevar tus trabajos de relevamiento y replanteo al siguiente nivel. La gran novedad es que integran dos cámaras en el cuerpo del receptor, una mirando hacia el frente y otra mirando hacia abajo donde apunta el bastón. Además, el sistema se complementa con la ya conocida tecnología IMU y también con la realidad aumentada visible a través de la controladora de campo. El nuevo relevamiento visual que tienen los I93 hace que el relevamiento y el replanteo sean tan fáciles como mirar con los propios ojos. Integrar cámaras y RTK es la combinación perfecta para hacer fotogrametría y eso es justamente de lo que se vale esta nueva tecnología. El procedimiento es muy sencillo. Con una grabación de video de hasta 60 segundos, capturamos el entorno por el que nos desplazamos. Luego de procesarlo internamente en la controladora, podremos seleccionar sobre las fotos los puntos que creamos convenientes para guardar dentro de nuestro listado de puntos. De esta forma podemos obtener las coordenadas georreferenciadas de todos los detalles que necesitamos. Las fotos obtenidas por el receptor pueden ser descargadas para procesar en un software de fotogrametía y obtener la nube de puntos y el modelo digital. Por todo esto, es la herramienta ideal para tus trabajos de relevamiento de fachadas, de sitios de interés, de instalaciones o incluso de peritajes. A diferencia de con un sistema RTK convencional, hacer un replanteo con el INO23 es mucho más fácil e intuitivo. Además de la tecnología IMU que ya conocemos, se integra la realidad aumentada, que a través de las cámaras y de la pantalla de la controladora nos va a guiar muy intuitivamente hacia el punto que queremos replantear. Si sos un usuario experimentado, el INO23 es una herramienta que te va a cambiar la forma de trabajar, aumentando la productividad y las posibilidades de lo que podés hacer. Pero también es la herramienta perfecta para quien no tiene experiencia. Nuestro equipo de soporte en la capacitación te va a poder mostrar lo fácil e intuitivo que es de aprender y de usar. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad de mejorar tu trabajo con lo último en tecnología? Conocé más de los INO23 en nuestro sitio web o en las redes sociales.